Ok, ok. Vos la vas a editar después. Aunque sea una toncera. Espérate, me quedé en blanco. Uy, hasta febrero. Todo diciembre y todo enero, creo. Espérate, ¿quién dijo que se llama Ron Pope? Es mentira, es Ron Popo. Es Ron Pope. No es Ron Popo, ¿no? No es Ron Popo. Ron Popo. Paje, éramos unas mafiosas. Solo nos quedamos viendo y no dijimos nada. Como que nos regresamos a ver y nos dimos cuenta que nuestros papás ponían los regalos. No nos dijeron, nos dimos cuenta, pero nosotros no dijimos nada. No, punto para mis papás. Qué bonito, ¿eh? Ya ahora no se puede, los niños con internet. 2004, la sala llena de regalos, miles de piernas, pavos, tamales. No es tan hondureña, pero me encanta el pie, pie de manzanas, galletas, todo lo que lleve masa, me encanta. Y lo dulce. Rompopo. El piquete. Voy a extrañar un montón a mi mami y a mi papi. La de Will Ferrell, que es un duende. No sé cómo se llama. Elf. Eso es buenísimo. Mixtos. Cerdo, pollo, chícharos, papa, zanahoria y obviamente mantequilla de chancho. Las torrejas blancas que llevan bastante leche condensada. 3. 1. ань. 3. 1. Gracias por ver el video.